Vamos a pasar ahora con Robinson Polanco que se encuentra en Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís. Adelante Robinson. En esta programación, como ustedes pueden ver, en la escuela Avera Aranda de aquí de San Francisco de Macorís, ya Exilio ha venido el candidato a regidor de esta localidad, como ustedes pueden notar, ha venido a ejercer el voto como así lo ordena la propia Constitución de la República Dominicana. Ahí es un candidato a regidor por este municipio de San Francisco de Macorís. Vamos a darle seguimiento a este proceso que viene el candidato Exilio a realizar ahora en este momento. Ustedes pueden notar, ahí se acerca a su colegio electoral que es el 197, que le corresponde en este centro educativo de Los Rieles en San Francisco de Macorís. Las autoridades electorales hacen su trabajo en este colegio, acá en San Francisco de Macorís. Los procedimientos como lo amerita la ley. Vamos a esperar, ahí está ya el candidato a regidor, aquí en San Francisco de Macorís, esperando su turno para ejercer el voto. Repito, el colegio que le corresponde es 197, aquí en la escuela Abel Aranda de San Francisco de Macorís. Es una cobertura especial que nosotros le estamos dando seguimiento en este proceso de elecciones municipales. Ahí ya el candidato está procediendo a ejercer el voto como lo amerita la ley, así la propia constitución de la República Dominicana. Todo aquí está transcurriendo normal. Repito, en este centro educativo están funcionando 11 colegios electorales. Proceden ya a depositar en la urna su voto. Seguimos. Siguiente procedimiento. Pueden ustedes notar, exilio, ejerciendo el voto como lo amerita la ley. Repito, le correspondió el colegio electoral 197, acá en los rieles de San Francisco de Macorís. Bien. Vamos, exilio. ¿Alguna palabra para el pueblo? Sí, exhortándole a todo el pueblo dominicano, que trabajamos esto con calma, cero problemas, a ejercer nuestro derecho y a esperar los resultados en la noche. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Seguimos en esta programación especial por todos los canales de la empresa Telenor en la región nordeste del país. Nosotros continuamos aquí en San Francisco de Macorís, llevándoles a ustedes todo lo que está ocurriendo en este proceso extraordinario municipal de las elecciones que hoy, 15 de marzo, se desarrollan en todo el país. Ahora pasamos a los estudios. Bueno, gracias a Robinson Blanco, directamente desde el sector Los Rieles, aquí en San Francisco de Macorís. Así es, ahí vemos las imágenes donde el candidato, exilio Blanco, pues candidato a regidor por el PLD, pues fue a ejercer su voto y así él exhorta a todos los ciudadanos que participen también de este derecho al voto. Hay unos mensajes, señor Rey, que nos llegan a través de la plataforma de YouTube, donde nos dan buenos saludos, donde nos dicen que el Señor proteja a todas esas personas que están trabajando ahí y a los que vayan a votar. Este mensaje hermoso lo dio Magalis Manzueta. También nos manda un saludo muy especial, Joanny de Jesús, dice, saludos Telenor, muy buenos días. Gracias, Joanny, por tu hermoso saludos. Hay otras personas que están escribiendo algunos mensajes que no podremos decir por acá, por esta plataforma, pero igual se les agradece su sintonía y se les agradece su intensidad. Hay otros que animan a las personas a que vayan a votar, como es el caso de Santos Ventura, dice, llegó el gran día, vamos a votar. Así mismo, pues, Santos, muchas gracias por esta animación y gracias por este bello mensaje que le da toda la ciudadanía. También, pues, el señor Leo Pichardo da un mensaje bastante emocionante, que me voy a omitir decirlo por esta guía, pero se le agradece la intención de estar siempre en sintonía. Bueno.